Este es el reporte de noticias de Confidencial del viernes 8 de marzo. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de la Arquidiócesis de Managua, confirmó que presentó su renuncia al Papa Francisco al cumplir sus 75 años de edad, según establece el derecho canónico de la Iglesia Católica. En una entrevista transmitida por la Arquidiócesis de Managua este 7 de marzo, el cardenal aseguró que fue una carta que redactó con varios días de anticipación y en la que no estableció al Papa ninguna condición sobre su salida. Porque depende de la situación en que uno esté, el Papa dice, mire, entonces está enfermo y a veces el mismo obispo le pone una condición ahí, renuncio irrevocable. Cuando yo conocí a un obispo amigo en Costa Rica, él le dijo al anuncio, mire, tal día cumplo mis 75 años, el día siguiente me voy. El anuncio le dijo, no, no, espérese, eso no es cuestión de yo me voy, ah, pues le doy un mes más y al mes más se fue. En la entrevista de casi dos horas, el cardenal Brenes repasó sus 75 años de vida y 50 de servicio sacerdotal. Habló de su relación con sus maestros, mentores, otros sacerdotes y obispos, su familia y en especial con su madre Lilian Solórzano, fallecida en septiembre de 2022. El arzobispo de Managua se refirió a su predecesor ya fallecido, el cardenal Miguel Obando y Bravo, mencionó a los obispos Bosco Vivas, emérito de León ya fallecido, y los jubilados Abelardo Mata de Estelí y Bernardo Jombach de Granada, y al actual obispo de esa diócesis, Jorge Solórzano. Pero cayó sobre los obispos desterrados Rolando Álvarez de Matagalpa e Isidoro Mora de Ciuna, tampoco mencionó a su obispo auxiliar en el exilio, Silvio José Báez. El cardenal Brenes tampoco se refirió a la feroz persecución y criminalización que sufre la Iglesia Católica en Nicaragua por parte del régimen. El mismo día, la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, quien lidera el discurso de odio contra los sacerdotes de la Iglesia Católica, felicitó en su cumpleaños al arzobispo de Managua. A su eminencia, Leopoldo, Leopoldo José Polito, le expresamos el cariño de la familia nicaragüense y el muy especial reconocimiento por esa labor tan meritoria que viene desempeñando con un mensaje pastoral consecuente. Y al saludar a su eminencia, el cardenal Leopoldo, discípulo del cardenal Miguel, nos comprometemos a trabajar duro por el respeto, el encuentro en una cultura y una pastoral de justicia, concordia y liberación de todo mal, sobre todo el odio. Felicitaciones a su eminencia. La nueva presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica, la costarricense Gisela Sánchez, anunció que frenará los préstamos para Nicaragua, por considerar que el país ya superó los montos razonables que se le puede prestar a un solo socio por parte de ese banco. En una entrevista con Redacción Regional, un consorcio centroamericano de medios de comunicación, Sánchez aseguró que esta decisión persigue el objetivo de diversificar más la cartera del banco ante un alto nivel de concentración de préstamos por Nicaragua y El Salvador. El ministro de Hacienda y Crédito Público nicaragüense Iván Acosta envió una carta a la presidenta ejecutiva del banco rechazando la decisión, descalificó sus intenciones y le sacó en cara de que fue elegida con el apoyo del voto de Nicaragua. Durante los cinco años anteriores, cuando Dante Mossi presidió el banco, el régimen de Ortega y Murillo recibió casi la misma cantidad de dinero de parte de esa entidad regional que durante los diez años del presidente anterior. Mossi ganó el título de el banquero de los dictadores por su cercanía y respaldo a la dictadura nicaragüense. El Fondo Verde para el Clima rescindió el acuerdo de actividad financiada para el proyecto Bioclima, acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las biosferas Bozahuas y Río San Juan en Nicaragua. El proyecto aprobado en noviembre de 2020 entregaría a la dictadura de Ortega y Murillo 116.6 millones de dólares para el proyecto. Sin embargo, en junio de 2021, comunitarios indígenas y afrodescendientes presentaron una queja ante el Mecanismo Independiente de Reparación del Fondo Verde del Clima, que inició una investigación independiente. Ahora han decidido suspender definitivamente el proyecto. El organismo argumenta el incumplimiento de políticas y procedimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales, según confirmó el Fondo Verde en un comunicado. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, corrigió la cifra de solicitudes de refugio o asilo de nicaragüenses a nivel mundial entre 2018 y junio de 2023. De acuerdo con los datos verificados por ACNUR, son más de 440.000 los nicaragüenses que presentaron solicitudes de asilo a nivel mundial en ese rango de fecha y no 874.641, como se leía en el informe inicial del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, dado a conocer el 29 de febrero de 2024. La corrección de la cifra ocurrió tras una consulta de confidencial realizada el 1 de marzo. ACNUR apunta que al menos el 6.5% de la población ha salido del país desde 2018, basándose en la cifra de más de 440.000 nicaragüenses que solicitaron refugio en distintos países del mundo desde entonces y con respecto a un total de 6.803.886 habitantes hasta 2023, según el anuario estadístico del Instituto de Información de Desarrollo de Nicaragua. ACNUR confirma que los principales países de destino son Costa Rica, Estados Unidos, España y México. La dictadura de Daniel Ortega declaró una guerra contra confidencial. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y de nuestras familias y nos forzó al exilio. Nunca han podido callar a confidencial. Me despojó de mi nacionalidad. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil. Pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayudanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente, uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar. Gracias por ver el video.